Llegó en busca de trabajo hace tres años, sin imaginar que se convertiría en una víctima de ataque racista. Solo veo una botella en mi cabeza y después puños, 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 botellazos. O vas conmigo y vamos a la cárcel y ponemos la demanda, o vamos al hospital y te vas al hospital sin demanda, sin nada. Y claro, la primera acción que tú vas a decir es tu salud, ¿cierto? Este joven hispano de 21 años fue brutalmente golpeado en este bar de la ciudad de Atlanta, en Georgia, donde llegó en busca de trabajo hace tres años, sin imaginar que se convertiría en una víctima de ataque racista, denuncia. Eso fue como que racismo y aparte el alcohol y las drogas no son como amigos, ¿sabes? Entonces cualquier persona que sea un poco racista y ande en esa onda, créeme que va a ser cualquier cosa así. Y más cuando yo estaba con mi amiga solo hablando español, en un lugar donde casi la mayoría eran puros americanos. Informes policiales apuntan que los hechos ocurrieron el 17 de febrero de este año, en horas de la madrugada, en el baño de este bar. Lo que vi fue que solo se me acercó por detrás, yo le pido como que espacio, claro, porque tú no estás en un baño con una persona y alguien acosándote, ¿me entiendes? Lo que se retrocedió y yo me termino de abrochar el cierre y me volteo como hacia la izquierda, solo veo una botella en mi cabeza y después puños, 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 botellazos. Tras la ráfaga de golpes que recibió, bañado en sangre salió corriendo en busca de ayuda, pero la respuesta que recibió por parte de uno de los efectivos de seguridad del club nocturno lo desconcertó aún más. O vas conmigo y vamos a la cárcel y ponemos la demanda, o vamos al hospital y te vas al hospital sin demanda, sin nada. Y claro, la primera acción que tú vas a decir es tu salud, ¿cierto? Este joven obrero hispano asegura que nunca olvidará la noche en donde fue brutalmente golpeado. Por esta razón ya se ha puesto en contacto con un abogado, quien le ayudará a librar esta batalla legal. Azuaje espera que esta asesoría legal lo pueda ayudar a tramitar una visa U, otorgada a personas que han sido víctimas de un delito en los Estados Unidos, lo que solventaría su estatus migratorio. Puse un abogado en ese caso a ver en qué me puede ayudar, qué me puede beneficiar a mí eso, porque también tengo viles de alrededor de 25 mil dólares. La policía local continúa la investigación y aunque no se han esclarecido las causas del ataque, el caso de este joven obrero podría sumarse a un número de ataques raciales que parecen ser cada vez más comunes en Estados Unidos, según datos de la organización Southern Poverty Law Center. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos More.